Hola, bienvenidos a la presentación de la asignatura de procesos y contextos educativos del Máster Universitario de Formación del Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad de Jaén, más conocido como Máster de Secundaria. El equipo docente que capitaneo de la asignatura quiere informarles de algunos aspectos importantes antes de comenzar las clases. La docencia, como saben, comienza el próximo día 21 de octubre y finaliza el 19 de noviembre siendo el examen para los tres grupos el día 4 de diciembre a las 4 y media de la tarde en el aula de cada grupo. A las clases sólo se puede ausentar en un 20% y siempre y cuando sea de manera justificada informando al profesorado y teniendo su autorización. Le recordamos que la docencia del Máster en general y de la asignatura de procesos y contextos educativos en particular es presencial. Eso quiere decir que no asistir a clases, además de la posible pérdida del derecho al examen, lleva aparejado algo más grave del que sólo usted no saldrá beneficiado. Que no es otra cosa que perder el hilo de una clase tras otra. Por ello le recomendamos que para mejorar y fomentar el aprendizaje de la materia asista, si es factible, al 100% de las clases, es decir, a las 10 sesiones de dos horas cada una. Perdone que insista pero cuando finalice la asignatura y no tenga ausencias entenderá el motivo de esta explicación que le acabo de dar. Le informo ahora del temario de la asignatura. El tema uno, el sistema educativo español y la profesión docente. El tema dos, el sistema educativo en Andalucía. El tema tres, organización y cultura de centro, elementos básicos de la programación. El tema cuatro, el plan de centro, proyecto educativo. El cinco, la acción tutorial del docente de enseñanza secundaria. El tema seis, medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad. Y el tema último, el tema siete, el uso de la TIC en la comunidad educativa y en el ejercicio de la función tutorial. Con respecto al profesorado, en el grupo A impartirán docencia la doctora Ana María Ortiz Colón y el doctor José Antonio Torres González. En el grupo B impartirá docencia la doctora María Jesús Colmenero Ruiz y la doctora María del Carmen Martínez Serrano y quien les habla, Eufrasio Pérez Navío. Y en el grupo C impartirán docencia el doctor Santiago de Don Lamarque y quien les habla. Informarles que para superar la asignatura son necesarios dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, el que ya hemos comentado de no faltar más del 20% de manera injustificada. Y el segundo, superar con al menos cinco puntos el examen del día 4 de diciembre. El primer día de clase, el día 21 de octubre, el profesorado le informará de la contraseña que deberá utilizar en docencia virtual de la web de la UHA si desea tener acceso a los materiales de la asignatura. Aquí tienen los correos electrónicos del profesorado por si tienen alguna duda o sugerencia antes de comenzar o durante las clases. También queremos felicitarles por comenzar el máster de secundaria en la Universidad de Jaén en general y de la asignatura de procesos y contextos educativos en particular y le animamos a aprender y disfrutar en las clases y que vean esta enseñanza como una nueva oportunidad de aprender y seguir mejorando en sus vidas profesionales y personales. Como coordinador de la asignatura aquí tienen mi email si se quieren poner en contacto conmigo para cualquier duda o sugerencia relacionada con la asignatura. Muchas gracias, bienvenidos y buen comienzo del máster de secundaria de la Universidad de Jaén y en concreto de la asignatura de procesos y contextos educativos.